Filmaciones Lux Originales por excelencia Cumpleaños de Jorge Aguinis Pérez Festejado en las tablas abajo El día 29 de marzo del 2019 Filmaciones Lux Originales por excelencia La típica TV Con orgullo interiorano Las cámaras de Luciano Díaz Radio Ritmo Estéreo Radio Única Típica Y Radio Mensa B Le corresponde a la salida El caballito de hierro El león de la montaña El orgullo De Lumarri Mogalli de Tonosí Eddie Cárdenas Cuídalo Qué bien guitarra Manos vueltas Agua Agua Se me olvidó el saludo A la cuncleañera Que está allá al fondo Saludala La gente que te acompaña Agua Eso que regalo Es el ojo Que por ahí están vendiendo En sabana Como Agua Agua Yo me voy con ella En la madrugada Yo me voy con ella Muchachita Quita sueños Tú sabes que soy santeño En la radiolocución En la radiolocución Un amigo Conocí Y hoy que lo tengo aquí Le haré una Influvisación De radio ritmo En mención Que todo el mundo Lo quiere Ya cumplir Con sus deberes Caballeros Y las damas Porque este señor Se llama Mis amigos Donny Pérez Oye el torrente Que me puso Pa' matarme Jorge Adonis Jorge Adonis Por favor No dejes la radio Nunca Aunque lleve Por la armadrugada Tú eres un loco Taro Hombre grande De poplar Por mi parte Considero Honorable Caballero Que cuando la tarde viste El único El único que compite Con la gran feria de azuera No dejes la 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 de azuera Soy mi amigo Valentín Ajona, la gente que la acompaña, Doña Eli. Soy mi amigo Valentín Ajona, la gente que la acompaña, Doña Eli. Soy mi amigo Valentín Ajona, la gente que la acompaña, Doña Eli. Soy este noble locutor, que en donde quiera que vaya, en la lucha no desmaye, por ayudar al proclor. ¡Este es el año seguido que yo te vengo a cantar, Pues tenemos que elogiar un público divertido, de la gente que ha traído suena suena, ¡Guitarrita! Que en la noche, zafordita, aunque lleve el alma trunca, y no dejes esto nunca, que el folclor te necesita. ¡Ey! Estamos llenos hasta afuera, estamos llenos hasta afuera, Jorge un día me dijo a mí, Si usted no me canta aquí, si usted no me canta aquí, yo no hago más cantadera. Si al levantar la bandera, los hombres y las mujeres, hoy todo el mundo te quiere, si en esta rima hago un pauso, Pa' que le demos un aplauso, para Jorge Adonis Pérez. ¡Ey! Mira la pista pa' allá, observa a toda la gente, y yo mira, lo presente, la fiesta que buena está. Hablando la realidad, y sin nada de relajo, el público aquí lo trajo, y no hacer una comedia, pareciera que la feria es acá en Tablasabajo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuego un toro! Y en la vida española, están los sensacionales hermanos Puertas, y porque la tiza tiene valores, Wilson y Plinio, Plinio y Wilson. ¡Horven Sabré, cómo la ve, cómo la ve! ¡Radio Única! ¡Típica al 1340 y Ritmo en serio! ¡Empire ese Plinio! ¡Empire ese Plinio! ¡Empire ese Plinio! ¡Pedir un fortísimo aplauso a los artistas en Tarima, en escenario, por favor! ¡Que se escuche Tablasabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es el alimento de ellos, los artistas. Y quiero agradecer, en primera instancia, a Dios, por mantenernos aquí, con dicha, con salud, con deseos de seguir y proseguir en esta vida. Un bregar muy importante, la locución panameña, muy bonita. Algo que llevamos en nuestras venas, algo que, en realidad, desde 1999, realizamos con mucho amor, con mucho esmero, mucho ímpetu, y hoy me siento todavía mucho más hinchado del corazón de alegría, de satisfacción, de poder celebrar esta actividad con mi familia y con cada uno de ustedes, los presentes y los miles y miles de oyentes y, de igual manera, personas que siguen también las redes sociales. ¡Gracias! Para mí, un gracias sería abarcar todo lo que, en realidad, siento en este momento. Gratitud a cada una de las personas de nuestra gente de Tablas Abajo. Por segundo año consecutivo, realizamos la actividad acá en Tablas Abajo. Gracias, de verdad. Tablas Abajo, un pueblo de gente trabajadora, un pueblo de gente que sabe definitivamente dónde está la diferencia en el folclor. y hoy han escogido no a venir a celebrar mi cumpleaños, sino a venir a escuchar a dos grandes del verso y la poesía cantada como Lili Samaniego, que le agradezco públicamente, Lili, a usted, y, de igual manera, a nuestro amigo Edi Cárdenas por estar con nosotros. Una disculpa a mi padrino Miguelito Cano, todavía en el día de ayer conversábamos, él, pues, debido a quebranto de salud, no pudo estar aquí, pero está en sintonía y ahí me está escribiendo. Así que, padrino, pronta recuperación para usted, mi padrino Miguelito Cano. Gracias al pueblo panameño. Gracias mil, repito, mi familia, aquí está mi hijo, está Jorge Adonis Jr., mi hijo, es que mi hijo, de verdad, te quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo, apoyándome. Gracias a mi suegro, don Alcibiades, a mi novia Ana y a todo el pueblo panameño que ha venido a respaldarnos. Luego del último son, llega uno de los artistas más queridos en nuestra música típica panameña, el más temido, el Mecho Ulfiano Vergara, que ya lo veo allá en la parte central. Así que, Ulfiano, gracias de verdad por también darnos la oportunidad. Ya, este creo que es como el cuarto baile que realizamos con Ulfiano. Así que, gracias, gracias. Y sigue siendo parte del arranque con Jorge Adonis, con el respeto de las estaciones de radio por ritmo estéreo con nosotros. Así que, gracias Mechi, de verdad, por aceptar también compartir con nosotros en nuestra fiesta de... por ser nuestras amistades, y porque gracias a ustedes también se está realizando esta tremenda actividad. Así que, vamos a hacerle la entrega en primera instancia a la licenciada Yulisa Vázquez. Quiero pedirle un aplauso por favor a la licenciada Yulisa para que se va la licenciada Yulisa Vázquez. Gracias. Y otra de mis homenajeadas, la licenciada Liuris Jiménez. Para usted, licenciada, un saludo de verdad muy importante. Y gracias a ella estoy también formando parte de un grupo muy, pero muy importante, también valga la redundancia para nosotros, Super Carne. Gracias, licenciada Liuris. Entrega. Una entrega que para el ingeniero Luis Fernando Ortega de Arrocera Tonosí se la hará entrega entonces inmediatamente con ese homenaje que le rinde el amigo Jorge Adonis Pérez y su programa que tiene el arranque con Jorge Adonis a través de Radio Ritmo Estéreo. Bueno, hablando de mi amigo Miguel Ángel Pérez tiene la gran fiesta del cumpleaños que sí cumple todos los años el amigo Miguel Ángel Pérez. Feria el 12 de octubre en la pista El Aso Santo Domingo El Aso Libre. Y este es otro trabajo profesional con afirmaciones look. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube o contáctenos al 6608 2332 6608 2332 con las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ivelis Díaz haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales por excelencia www.feyyaz.com 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 www.feyyaz.com